Hola, ¿cómo están, mis estimados? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy, bueno, en el momento en que vayan a ver este video. Este es uno de los videos exclusivos que estoy haciendo para las personas suscritas al canal de YouTube o los que puedan verlo más adelante. Este video lo hago a propósito de una conferencia que realicé hace unas dos a tres semanas, que fue muy bien acogida en un congreso de neuroeducación. Bueno, el tema que les voy a compartir el día de hoy es sobre un modelo de educación emocional a través de técnicas mente-cuerpo o cuerpomente, algo que hemos venido trabajando durante los últimos seis a siete meses aquí en Bogotá, Colombia. Para comenzar, vamos a hablar primero sobre cómo entender la educación emocional, dado que es un tipo de aproximación didáctica, pedagógica, curricular, educativa, que ha venido ganando bastante relevancia durante el último lustro, la última década. Y esto pues obedece a diferentes necesidades sociales, mercadeo, economía, bueno, pero también a políticas mundiales, principalmente a partir de la OMS, de la UNESCO, que se han dado cuenta la altísima importancia que significa educar las emociones. Bueno, para esto entonces vamos a plantearnos una definición de Vizquerra, donde la educación emocional, podríamos pensarlo como un conjunto de estrategias didácticas, formas de educar, encaminadas al desarrollo de las competencias emocionales. Quiere decir que el centro, la médula de la educación emocional es el entrenamiento, la enseñanza, la transmisión de competencias emocionales. Bueno, y entonces, ¿qué podemos entender en este sentido como competencias emocionales? Entonces, las competencias emocionales pueden ser entendidas como un conjunto de habilidades. ¿Qué quiere decir un conjunto de habilidades? Un conjunto de saberes, de saber hacer en contexto, de conductas, de formas de comportarnos y de controlar nuestro cuerpo y lo que hacemos, las relaciones en contextos determinados, ¿no? Y estas habilidades lo que nos van a permitir es gestionar, administrar, controlar eficientemente, es decir, podemos llegar a los fines válidos o valiosos dentro de nuestras culturas en relación con las experiencias afectivas, con las experiencias emocionales. Esta es una definición bastante, un poco más reciente y que recoge varias aproximaciones de lo que son las competencias emocionales. Bueno, dado que esta no es una charla ni una conferencia sobre competencias emocionales, en otro momento tal vez tendrá la oportunidad de subir al canal mi modelo o el modelo que he venido construyendo, que hemos venido construyendo nuestro modelo sobre desarrollo emocional y competencias emocionales. Creo que esto es algo que se necesita y que está poco difundido. Bueno, ya una vez con esto en mente o con estas dos definiciones de que la educación emocional son todas aquellas estrategias, currículos, actividades, procedimientos, relaciones que se establecen dentro de los ámbitos educativos encaminadas a facilitar el desarrollo de las competencias emocionales o de las habilidades para experimentar nuestras emociones en contextos reales. Entonces, pasemos con algunas características que debemos considerar cuando hablamos de competencias emocionales. Cuando estamos hablando de competencias emocionales, nos referimos principalmente a que el cuerpo esté implicado. ¿Qué quiere decir que el cuerpo esté implicado? Las emociones y las habilidades para controlar esas emociones no suceden dentro de la cabeza solamente. O sea, sí, el cerebro, el sistema nervioso, las hormonas, los neurotransmisores son valiosos, son importantes. Sin ellos no podrían haber emociones como el temor, pero cuando hablamos de la capacidad de gestionar el temor o de transmitirlo, de expresarlo, de comunicarlo, o de saber qué se siente, necesitamos contar ya no solamente con los componentes internos del cuerpo, sino también con todos los componentes externos, entre comillas, es decir, el sistema osteomuscular, el sistema sensoromotor, ¿sí? Entonces, en realidad, las emociones y las habilidades para gestionarlas, es decir, las competencias emocionales, dependen o están instanciadas en el cuerpo como un todo. O sea, esta es una postura de la corporidad, de la corporización que ha venido tomando bastante relevancia dentro de las ciencias cognitivas durante los últimos 20 años, 25 años, ¿no? Entonces, una aproximación desde las competencias emocionales implica abordar el cuerpo como un todo y no pensar que las emociones están dentro. Quiere decir que en ámbitos reales, en ámbitos de educación, en ámbitos sociales, en ámbitos cotidianos, no solamente, no vamos a pensar que esto proviene de la amígdala, ¿sí? Sino que tenemos que tomar el cuerpo y la acción de las personas durante la experiencia de las emociones y, pues, cómo se relacionan con los demás, ¿sí? Yo sé que esto puede resultar un poquito raro, pero, pues, porque tenemos una tradición demasiado mentalista, internalista, endógena, y salirnos de la cabeza y rescatar el cuerpo nos cuesta en nuestra tradición occidental y reciente, ¿no? Y racional. Pero vamos a tratar de pensar que las emociones emocionales y las competencias o el desarrollo de las competencias emocionales requiere cuerpo, ¿sí? Eso tiene que ver con la segunda característica. Además de que las competencias emocionales tienen que ver con mediaciones corporales, con el desarrollo del cuerpo mismo, también tiene que ver con las relaciones sociales, ¿sí? Las competencias emocionales no suceden en abstracto ni individualizado. A pesar de que solemos ver como que la persona es hábil o no es hábil o es inteligente o no es inteligente, con ese concepto odioso de inteligencia emocional, entonces descuidamos las relaciones sociales. En realidad esto se desarrollan, se aprenden, se usan y se despliegan o gestionan durante relaciones sociales. No podemos desentendernos de ese carácter relacional de las competencias de lo emocional, de la competencia emocional, ¿sí? Cómo respondemos a lo que nos satisface, nos pone alegre, alegres, amamos, tememos, depende necesariamente sobre cómo se gestionan las relaciones sociales o cómo las o la historia de relaciones sociales que hemos tenido en el pasado, ¿sí? Entonces, este segundo punto relacional social de las competencias emocionales es muy importante para poderlas educar. Los educamos durante las interacciones sociales. No hacemos simplemente entrenamiento individual o a través de computador o a través de cartillas y que la persona se vaya a leerlas solitas en otro lugar, ¿sí? En un lugar descontextualizado, ¿no? Se educa en acción, se educa en el cuerpo, se mueve, se entrena todo el cuerpo, ¿sí? Y adicionalmente durante la interacción social. Y ojalá interacciones sociales socialmente significativas, ¿no? No escenarios sociales que no tengan nada que ver con el contexto próximo de las personas. A esto viene la tercera característica, las competencias emocionales. Y es que las competencias emocionales dependen de un contexto particular y específico. Lo que es importante en la China, no es en Pekín, no es importante en Aracataca o en Bogotá o en México o en Barcelona, ¿no? Bueno, ahora con la globalización y demás podemos compartir ciertos valores, pero definitivamente hay valores que son específicos de cada contexto cultural, que tienen una historia y tienen un rol dentro de la regulación de las relaciones sociales dentro de ese contexto, ¿sí? Lo que atemoriza a una persona o lo que la hace feliz no es lo mismo a través de los diferentes contextos. No es lo mismo a través de los diferentes roles, edades, escenarios sociales. Ni siquiera para una persona lo que la atemoriza, hace feliz, pone ansiosa, le hace sentir orgullo, va cambiando de acuerdo al rol y el escenario en el que está viviendo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto específico en el que sucede lo emocional y en el que se adquieren y desarrollan las competencias emocionales. Aterrizar a las relaciones próximas, significativas, a la mamá, al papá puntual, real, encarnado, ¿sí? A los compañeros, a lo que sucede en el barrio, a lo que sucede en los chistes, en las bromas de la vida cotidiana o en las novelas. Esto es, por lo tanto, cualquier tipo de protocolo de educación emocional tiene que ser adaptado y aterrizado a los valores, dinámicas, roles, tipo de interacciones sociales que suceden en cada contexto, ¿no? Entender las competencias emocionales también requieren saber que éstas se van construyendo a partir de cambios en el cuerpo, procesos madurativos, nerviosos, procesos de activación y desactivación epigenética, pues, de cascadas moleculares, de genes. También tiene que ver con comprender los valores culturales, los roles sociales, las necesidades ecológicas, las relaciones, las formas de vinculación, de apego, ¿sí? Entonces, todo esto nos conlleva a formar modelos multinivel bioculturales del desarrollo de las competencias emocionales. Bueno, entonces, un tema un poco más complejo, en las publicaciones que yo he hecho está un poco más detallado, es mucho más claro. Les recomiendo el capítulo de neurodesarrollo que debe estar en ResearchGate para que lo descarguen si quieren profundizar un poquito sobre cómo entender el desarrollo desde una perspectiva biocultural, ¿sí? Lo cual, esto conlleva a ciertas implicaciones sobre rescatar la diversidad y el rol ético, deontológico que tenemos nosotros, los profesionales en educación, en salud, bueno, y cualquiera, o como ciudadanos, en entender que lo que nos parece bueno puede cambiar, o malo, puede cambiar entre escenarios sociales, ¿no? Y este concepto de lo normativo, de lo normal, también es bastante diverso, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma. Quiere decir que, por ejemplo, en ciertos escenarios de contextos de guerra, de pandillaje, de violencia urbana o rural, es válido y es valioso una interacción basada en la agresividad. Y la impulsividad es un valor enorme, ¿no? En otros escenarios mucho más calmados, mucho más pacíficos, mucho más regulados socialmente, estos se valora, es la premeditación de la conducta, la empatía, el aciclamiento social. Entonces, hay que entender, y por eso es otra de las razones por las cuales el concepto de inteligencia emocional como que se cae, ¿no? Y es mejor adoptar una de competencia emocional. Y por último, las competencias emocionales, ¿sí? Suceden a través de retroalimentaciones sensormotoras. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos que el cuerpo está implicado, ¿no? Pero entonces también las emociones no se tienen dentro de la cabeza, ni están dentro, ni las competencias emocionales están dentro de la cabeza, sino que se actúan. Es decir, que se realizan en contexto. Son habilidades, ¿no? Entonces, una postura inactiva, de la postura de Varela. Y esta actuación de nuestras competencias emocionales requiere retroalimentaciones, que quiere decir que hay señales ambientales que percibimos, que permiten ir dirigiendo cómo nos vamos comportando, ¿no? Y estas señales tanto ambientales o pueden ser internas también, señales interoceptivas, pues vienen a través de nuestros órganos de los sentidos. Sí, entonces ahí viene un bucle de percepción-acción, ¿no? Entonces, para las competencias emocionales va a ser muy importante esta percepción interna de las emociones, es decir, la interocepción, ¿sí? Que depende de los sensores internos que tenemos para sentir, percibir, registrar, significar los cambios en los órganos internos, como los intestinos, el corazón, el diafragma, etcétera, las articulaciones, ¿sí? Y los externos a través de los sensores en los músculos y también de los sentidos, los clásicos sentidos, visión, audición, donde percibimos y sabemos cómo es que estamos actuando en nuestros contextos, ¿sí? Existen diferentes modelos sobre las competencias emocionales. Acá yo les presento tres modelos, uno de los que yo más uso y que, pues, formó gran parte de mi postura sobre el desarrollo emocional, ya desde hace casi 20 años, es el modelo de Karol Sarni. Y ella, pues, destaca ocho tipos de habilidades que conforman algo que llaman la competencia emocional. Ella lo ve como una sola, un solo constructo y una sola dimensión y habla de las ocho habilidades de Karol Sarni, que serían la conciencia, las emociones, el poder comprender las emociones, usar palabras, léxico, emocional, involucrarse empáticamente con nosotros, diferenciar lo que uno expresa de lo que uno siente, afrontar las emociones aversivas, como el temor, la ira, lo que algunos llaman negativo, que, pues, no es negativo en sí, conciencia de cómo, cuáles son los canales y los mecanismos y las conductas más apropiadas para comunicarnos emocionalmente con los demás y saber que podemos cumplir o satisfacer nuestros valores emocionales. Si queremos agredir, agredimos. Si queremos estar contentos, estamos contentos. Si queremos inhibir una emoción, la podemos inhibir, excitarla o incrementarla, la podremos excitar. Esto es a lo que se refiere Sarni con la autoeficacia emocional, ¿no? Ya como ese saber que somos capaces de que podemos controlar y gestionar nuestras emociones de forma eficiente, ¿no? Está el modelo de Grup, de Barcelona, y este modelo, pues, rescata cinco grandes paquetes de emociones y cada uno, a su vez, lo divide en muchísimas más. Esto es más basado en un modelo de inteligencia emocional, que es conciencia emocional, regulación de las emociones, autonomía emocional, competencia social, competencia para la vida y el bienestar. Son las que ellos resaltan, pueden referirse a la literatura de ellos, de Vizquerra y demás. Y el modelo de Brasseur, que es un modelo francés, entonces, que ha sido traducido al español, que en la actualidad tiene un instrumento bastante interesante sobre competencias emocionales, que además son de acceso gratuito, a diferencia de este modelo, creo que sí lo cobran. Entonces, en este modelo se habla de cinco con habilidades, cada una hacia los demás o hacia uno mismo. Entonces, podemos identificar las emociones propias o ajenas, podemos expresar nuestras emociones, o podemos saber cómo los demás expresan las emociones, comprendemos nuestras propias emociones, o comprendemos las de los demás, tenemos las habilidades para controlar nuestras emociones, o generar control, o facilitar el control en nosotros, y para usar, muy parecido a la autoeficacia, nuestras emociones en contextos, o para facilitar que los demás usen sus emociones en contextos. Entonces, son las cinco grandes, bueno, las diez habilidades de Brasseur. Yo mismo he tratado de formular un modelo sobre desarrollo emocional basado en competencias emocionales. Propongo desde mi modelo, un poco lo que hemos investigado, leído, escrito, en las últimas dos décadas, es que podemos hablar de ocho competencias, grandes competencias emocionales, o grandes habilidades de la competencia emocional, y estas organizadas en una jerarquía del desarrollo, de adquisiciones, donde lo primero que se adquiere durante los primeros meses de vida es la capacidad de poder sincronizarse sensoromotoramente y visceralmente, interna y externamente con nosotros, es decir, imitar las expresiones de los demás, pero también la fisiología del cuerpo, la tasa cardíaca, sincronizar la canal de los otros, poder movernos, ajustar la postura a la de los demás. Todo esto los bebés lo van rápidamente aprendiendo durante su primer trimestre, a través de acoples dinámicos entre sus sistemas biológicos, cerebral, hormonal, endocrino, sensoromotor, en las interacciones en tiempo real con la madre. Entonces, este primer conjunto de habilidades, de sincronía bioconductual, van a ser bien, bien importantes, y los son los cimientos, los ladrillos, las bases de todo lo que, de la construcción socioemocional que va a ocurrir más adelante, de cómo gestionamos, vivimos, experimentamos nuestras emociones, depende de la capacidad de sentir con el otro, de funcionar, de actuar y corporizar el afecto con el otro. Luego, más adelante, o comitantemente, se van a ir desarrollando las capacidades para coordinar, es decir, para organizar en una respuesta o en un funcionamiento, en un sistema consistente, cómo nos sentimos, cómo respondemos, expresamos, si actuamos, la conducta, y los cambios fisiológicos. En un inicio, la fisiología, por ejemplo, en el temor, la respuesta de la hormona del eje HPA, de hipotálamo, de adrenar, los incrementos de arousal, de adrenalina, no adrenalina, la actividad amigdalina, la actividad de la corteza cingulada anterior, del hipotálamo, todo esto está desorganizado. Esto hay que organizarlo fisiológicamente, ¿no? Entonces, en un inicio, simplemente son respuestas, casi que son respuestas involuntarias, desorganizadas, inconsistentes, y en la medida en que se van percibiendo amenazas, estas respuestas van siendo organizadas a través de los parámetros que van dando las personas que nos rodean, ¿sí? Además, la forma de expresarlo, estos cambios fisiológicos, hormonales, no están, no son consistentes, no están acoplados a la cara de susto, de temor, ¿no? Esto tiene que ser unido, pegado, cohesionado, en tiempo, pero también asociado a lo que hace el otro, ¿no? Ver mi cara de temor para darme consuelo, para apoyarme o para huir o para protegerme, ¿sí? Y más adelante, y bueno, y más o menos al mismo tiempo, en la medida en que va a venir un poco el uso del lenguaje, la capacidad de sentir, ¿no? De darles, de darles significado a toda esta fisiología, a toda esta interocepción, a todo este sentir externo y externo, si esto va creando una unidad que es la experiencia, el sentimiento, la expresión, la conducta y la fisiología, ¿sí? Pues todos los cambios corporales endógenos. Cuando esto, cuando ya se funciona de forma sincrónica y es consistente con las respuestas que dan o con lo, cómo funcionan las personas que nos rodean, es cuando comienza a llamarse emoción como tal. Y esto no comienza a parecer así de forma consistente más o menos antes del tercer trimestre al primer año, ¿sí? Más o menos sobre el segundo semestre, en algún tiempo, va a aparecer un fenómeno bien interesante que es el de sentir la necesidad del bienestar ajeno y el malestar ajeno, ¿sí? O sea, que me duela, que el otro le duela disfrutar, que el otro disfrute, ¿sí? la motivación empática y esto debe entrenarse. Todas estas cosas, todas estas adquisiciones no surgen espontáneamente, surgen durante la interacción social, con el uso del cuerpo, con la acción, ¿sí? Es aprendizaje y, por lo tanto, pues es importante en los primeros, desde los primeros años, comenzar a incentivar, a enseñar a los niños a que les duela el dolor ajeno y que amen, disfruten el bienestar del otro, ¿sí? Luego viene estos aprendizajes, condicionamientos clásicos, algunos condicionamientos operantes, condicionamiento del lugar, ¿sí? Para generar una regulación implícita de las emociones. Ahora, volvemos un poco de cómo trabajar sobre esto. Desde el primer año, pero es muy importante el segundo año, el aprendizaje del léxico emocional, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuáles son las palabras importantes de en la vida, en las emociones, en la comunicación emocional, pero no solamente en la comunicación, sino en la experiencia emocional. Esto es lo que va a permitir unir este punto dos, ¿no? A través de la palabra, amar, querer, alegrar, reír, ¿sí? Se une lo que se siente, los cambios del cuerpo y la conducta, ¿no? de tal forma que el vocabulario y el léxico emocional permite organizarla, la emoción como tal, la habilidad, y esta, pues, es muy importante aprender palabras emocionales, ya que lo que no se nombra no se puede controlar. Entonces, para controlar las emociones tengo que tener unas palabras para nominarlas. Entonces, una de las primeras cosas que se hace con las personas, en la educación emocional, es enseñarle a las personas a decir las palabras emocionales relevantes en su contexto. O sea, no es que todos los niños tengan que aprender seis emociones básicas y esta cara se llama temor y esta cara se llama alegría. Eso no sirve. Eso es gastar tiempo y eso es aburrir a los niños o así se haga muy divertido. Esto no tiene ningún fin. Debes partir de las palabras que se usan en la familia, de las palabras que se usan en el contexto. Esto es decir, estar imputado, estar emberracado, estar, no sé, las palabras que usen, que son las que le dan significado, ¿sí? Que hacen ese aprendizaje significativo, enseñarlas y que ellos las usen para controlar su propia conducta emocional. ¿Sí? Si no, seguimos haciendo jueguitos que no llevan a que esto se transfiera al mundo real. Ser consciente de las emociones propias, comprender las emociones, cómo funcionan las emociones propias ajenas y, por último, movilidades relacionadas con el poderse hablar, ¿no? El uso de las autoinstrucciones para contener, expresar, activar, inhibir emociones en nosotros y en los demás. ¿Sí? Bueno, nosotros, a través del proyecto de investigación que hicimos hace un poco, pudimos constatar que aquellos profesores, ¿sí?, que tenían niveles más altos de competencia emocional, solían tener también un, o sea, solían sentir que su vida era un poco más positiva, vemos, a peores niveles de competencia emocional, a peor nivel de identificación de emociones propias, de conciencia de las emociones propias, de regulación emocional, pues más, menos satisfacción con su vida y con su contexto tenían, más ansiedad se daba, más riesgo de sufrir depresión, ansiedad, psicosis y en general peor calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, la protección en salud, el afecto positivo y la reducción de ansiedad se incrementaba en función de mejorar las competencias emocionales. Entonces, esto resalta muchísimo el por qué debemos educar emociones en los profesores. Pero adicionalmente, lo que hemos visto es que, no, esto ya se ha estudiado nosotros, no lo sabemos nosotros, sino ha reportado en nuestras publicaciones, es que los profesores transfieren sus competencias emocionales y de alguna forma la vida mental, la salud mental de los profesores influye directamente en los estudiantes. Quiere decir esto que la forma mucho más directa, fácil, útil y eficiente de educar las emociones de los estudiantes es a través de la educación de las emociones en los profesores. Entonces, partimos de los profesores para llegar a cambiar la vida de los estudiantes y a través de la vida de los estudiantes cambiamos la vida de sus familias y así vamos generando un modelo de transmisión o de generación de salud mental pero también de competencias emocionales y calidad de vida en la sociedad. Bueno, voy a hablarles ahora un poco de la neurobiología de las emociones pero creo que este video se está haciendo un poco largo entonces voy a parar y comienzo uno nuevo contándoles cuál es la neurobiología de las competencias emocionales. ¡Gracias!